En esta nación nos despedimos, dámela fuerte, que se escuche en toda la plaza, el chero milenios. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Me has hecho algo y tengo muchos de vosotros, no quiero vernos atrás, pero te escucho ese tipo de música sin tener una ilusión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!